El dólar a 180, ¿qué implica para vos? No puede funcionar con una brecha de esa magnitud, es decir, esencialmente el gobierno se metió en una cuarentena demasiado larga, primer error de cálculo, la duración de la cuarentena y la profundidad, que no podía pagar, no la podía financiar y está presa de ese problema, de no poder financiarla, han emitido un millón y medio de pesos desde que empezó la cuarentena, le rebalsan los pesos por todos lados a la economía, lo admitió el propio presidente que dijo, bueno, es un problema de oferta y demanda, lo dijo ayer, evidentemente es un problema de oferta y demanda, está bastante claro, le sobran pesos por todos lados y se rebalsa por donde puede rebalsar y donde puede rebalsar es en el dólar que es libre, el único que podés conseguir y por lo tanto estamos viendo una cotización del dólar, que si uno mira, como muchos analistas, el precio, el tipo de cambio real que tiene el dólar, uno dice, no, está pasado, mirá, es un dólar carísimo, pero por otro lado, sobran tantos pesos en la economía que uno dice, perdón, ¿van a seguir emitiendo? ¿Van a seguir financiando este déficit con más pesos todavía? Porque si no, si van a seguir emitiendo y van a seguir sobrando cada vez más pesos en la economía, bueno, esto, la nominalización de la economía no tiene fin, se puede espiralizar. Buenas noches, Javier Milei, tu primera mirada. ¿Qué tal, Luis? Mirá, desde mi punto de vista, vos tenés varios problemas cuando metés este tipo de controles. Primero, que vos contaminás la señal de precios, ¿por qué? Porque el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal con el cual los agentes se coordinan y si hay diferencias entre oferta y demanda, ajustan los precios, ¿sí? Por lo tanto, cuando vos, para un solo bien, tenés un montón de precios, está generando un ruido enorme. Primer punto. A ver, de nuevo, cuando vos, para un solo bien, tenés un montón de precios, ¿cómo se llama? Genera descoordinación. Descoordinación porque hay un precio para este, un precio para el otro, o sea, hay un precio para cada cosa. Acá hay más de 20 precios para el tipo de cambio, o sea, es un infierno, o sea, nadie sabe cuál es el verdadero tipo de cambio. Primer punto. Segundo punto. Evidentemente, digamos, el gobierno tiene un mal diagnóstico sobre el rol del tipo de cambio y el nivel de precios, por lo tanto, cree que controlando el tipo de cambio oficial puede controlar los precios. Lo cual es una estupidez, básicamente porque eso lo hace Venezuela y no le salió. Lleva tres años de hiperinflación. Segundo punto. Cuando vos tenés esa brecha, lo que te está mostrando es que vos tenés un exceso de demanda en el mercado de divisas. La contraparte es que vos tenés un exceso de oferta en el resto de la economía. Entonces, por ejemplo, en el mercado de bonos, ¿qué implica? Que los precios de los bonos se te caen, por lo tanto, te sube el riesgo país, o sea, te sube la tasa de interés. Ese sube la tasa de interés te genera un exceso de oferta en el mercado de bienes, es decir, te cae el nivel de actividad económica. La caída en el nivel de actividad económica, ¿qué hace? Te genera un exceso de oferta en el mercado de trabajo, o sea, perdés puestos de trabajo y te cae el salario real. Y eso, como te deteriora más la actividad económica, ¿qué pasa? Aumenta el déficit fiscal y necesitas emitir más. Por lo tanto, vos que tenés un círculo vicioso. ¿Y cómo responde el gobierno? Cada vez con más controles, y cuanto más controles tenga, más es lo que va a destrozar la economía. Entonces, en un momento va a tener que elegir, en seguirle apretando a la economía y asfixiando a todo el mundo, o que le estalle la cuestión social. Y bueno, ahí, digamos, en algún momento la sociedad le va a hacer saber que va a tener que liberar el mercado, porque no va a poder bancar la asfixia que está generando. Ahora, Javier y Martín, se supone que si hay recesión, como la hay, la inflación no debería dispararse, y sin embargo, está creciendo cada vez más la inflación. Lo que pasa es que la presión compradora se va, es como cuando vos rebalsás de agua a un espacio, el agua se escapa por donde el primer vestigio que empieza a encontrar. Entonces, vos llenas de pesos la economía, la gente puede tomar la decisión, como pasa en lugares donde hay una moneda fuerte, la gente dice, no, está bien, te voy a financiar, me voy a guardar la plata en el bolsillo. Te financio y no te cobro ninguna tasa de interés, no consumo, te quedo con la plata en el bolsillo. De hecho, acaban de subir la tasa de interés. El último parche del paquete es una suba de la tasa de interés. Pero, ¿qué hacen en Estados Unidos o en Europa? Dicen, no, no, como la tasa es cero afuera y no hay inflación, hay deflación, me conviene quedarme en dinero. Entonces, me quedo en dinero y te financio, no hay ningún problema. ¿Qué pasa en Argentina? La gente dice, no, no quiero consumir, porque además no puedo, porque está cerrada la economía, entonces la mitad de los gastos que tenía previstos no los puedo hacer directamente. Pero sí quiero, no te quiero financiar a vos, Estado, y que me cobres el impuesto inflacionario. Entonces, lo que quiero hacer es pasarme una moneda segura, me quiero ir a algo que tenga reserva de valor. ¿A qué me voy? ¿Qué sube? ¿Sube el dólar? ¿Sube la compra de autos? ¿Sube la compra de motos? ¿Los bienes durables? Los bienes que son cuasi dólares, que tienen precio de dólar. Pero en el caso de los autos son como, prácticamente es como un bien de ahorro, ¿no? Bueno, es una ridiculez porque es un activo que se deprecia de una manera espectacular y tiene un costo de mantenimiento increíble. Está bien. Pero como no te ofrece la economía... ¿Y por qué baja el precio de los inmuebles en dólares, entonces? Bueno, porque hay una recesión fenomenal en la economía, mucha caída en la demanda y entonces el nivel de caída de los precios es brutal. Es una cuestión de oferta y demanda. Igual yo tengo otra visión acerca de que no necesariamente la recesión, digamos, te tiene que implicar que los precios no te suban. Porque vos tenés, por ejemplo, durante el año 89, en el medio de la hiperinflación del Fonsín, se te derrumbaba el nivel de actividad económica y la inflación en consumidor fue del 3.000% y en mayorista 5.000. Es decir, lo que hay que asimilar es la naturaleza monetaria, la inflación. Y esto es muy importante para entender por qué no lo van a poder arreglar. Vos decís que no lo van a poder arreglar. Está bien, pero en la práctica, el punto que te hago, Javi, te hago un punto solo. No, pero en la práctica... Déjame terminar el argumento. En la práctica la gente, y por eso no vimos una explosión todavía de la inflación, en la práctica la gente, como estaba cerrada la posibilidad de consumir, la gente se quedó con la plata en la casa por ahora. Y ahora dijo, bueno, no, no quiero todo eso. Eso lo voy a explicar también. Pero lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando vos generás un exceso de oferta en el mercado de moneda, ya sea o porque te explota la oferta monetaria, porque estás financiando un déficit fiscal monstruoso, porque tenés un déficit fiscal enorme, porque además la gente rechaza el dinero, lo repudia el dinero, y además se destruye el nivel de actividad económica, todo eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Cuando el poder adquisitivo del dinero cae, todos los precios expresados en la unidad monetaria suben. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El dólar tiene una característica adicional, que es un activo financiero. Entonces, ¿qué pasa? Sube primero. Entonces, ¿qué pasa? Pero el ministro Martín Guzmán dice que el dólar blue no se traslada en los precios. Pero el ministro Guzmán no puede sumar ni con un návaco. A ver, entonces, ¿qué pasa? Vos tenés que te sube... A ver, entonces, primero te sube el dólar. Después te acompañan los transables. Después te acompañan... Explica a la gente qué son los transables. ...los bienes del comercio exterior que están determinados en moneda extranjera. Después siguen los mayoristas, después los minoristas, por último vienen los salarios. Por eso también en el medio se te destruye el salario real, se te destruye el salario medido en dólares y tenés una explosión de pobres e indigentes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Vos, como la política monetaria tiene rezagos, entonces lo que está pasando en el dólar, lo que te está mostrando es el desastre que vos tenés en monetario, que lo estás viendo por anticipado. Está bien. Entonces vos con ese criterio decís que vamos a una hiper, a una conversación. Sí, claro. La inflación está hiper lanzada. ¿Por qué? Porque si yo tomo el dólar que tenía previo a las pasas en 40 pesos y yo lo tengo en 180, ¿sí? Se me multiplicó por cuatro veces y media. O sea, tengo una inflación subyacente corriendo de 350%. ¿Qué tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero? No, con que el dólar de repente tuvo una súper apreciación en el mundo. Está bien. Enseguida seguimos conversando.